¡Bienvenidos amigos! ¡Hola Juan! ¡Vamos a jugar con Bartolito! ¡Bien! Amigos ¿Saben que animal hace miau? ¡El gato! ¡Excelente! El gato hace miau ¡Siguiente animal Bartolito! Amiguitos ¿Saben que animal hace oink oink? ¡La chancha! ¡Buen trabajo! ¡La chancha hace oink oink! ¡La chancha! ¡La chancha! ¡Próximo animal Bartolito! ¡La chancha! ¿Saben que animal hace miau guau? ¡El perro! ¡Bien hecho! ¡El perro hace miau guau! Último animal Bartolito Amigos ¿Saben qué animal hace co-co? ¡La gallina! ¡Estupendo! ¡La gallina hace co-co! 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 ¡Lo hicimos! ¡Buen trabajo amigos! ¡Bravo! ¡Adiós! ¡Adiós! Continúa aprendiendo los animales en nuestro canal ¡Es gratis y con videos nuevos cada semana! ¡A jugar!